Hola, mi nombre es Jacqueline Serrano García, profesora escrita en la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas del Instituto Tecnológico Metropolitano. La entidad me ha enviado en Comisión de Estudios para realizar el doctorado en Diseño, Fabricación y Gestión de Proyectos Industriales en la Universidad Politécnica de Valencia, España. El proyecto lo hemos enmarcado en las áreas de Administración, Gestión Tecnológica e Innovación para la Sostenibilidad Ambiental. Es importante para el Instituto que los profesores tengan formación doctoral porque cada vez contribuimos a fortalecer los procesos de investigación y docencia y contribuir para los seccionarios económicos, social y medioambiental. Hola, mi nombre es Juan José Arbeláez Toro, soy profesor del programa de Ingeniería Mecatrónica del ITM y actualmente me encuentro en la Comisión de Estudios realizando un doctorado en la Universidad de Girona, en España. Mi trabajo de investigación se orienta a la identificación de las propiedades mecánicas de materiales compuestos a través de técnicas numéricas y campos de formación. Estar aquí me ha permitido vivir diferentes experiencias académicas, sociales, culturales y científicas que me han enriquecido a nivel personal y profesional, con lo cual espero retribuir a la institución en cada uno de sus ejes misionales, en especial la formación de sus estudiantes.